Música Bueno gente, estamos en otro resumen semanal de noticias y en esta semana que ha pasado muy rápido luego de lo que fueron las PASO indudablemente la noticia preponderante tiene que ver con la economía y con la política con la economía en esto de que el tema del dólar se ha desatado de una manera que no deja mucha predecibilidad para todo lo que va a seguir afecta la economía de la mayoría de los ciudadanos especialmente los trabajadores todos sabemos o si no lo saben, bueno quienes pueden contar con un caudal importante de dinero evidentemente estas situaciones no lo afectan y por el contrario incluso algunos encuentran en este tipo de crisis negocios excelentes que le permiten seguir sumando millones mientras en general la gente sufre padece lo que es la faltante de mercadería que ya se observa en muchos lugares hay mercadería que no está en las góndolas y sumado a esto que tiene que ver con lo más básico lo más habitual que es alimentarse también empiezan a verse problemas en todo lo que tiene que ver con el sector de alquileres donde la oferta va disminuyendo en esta semana informaban que por ejemplo en lo que es Cava, la ciudad de Buenos Aires había en oferta alrededor de 850 inmuebles y en sólo una semana quedaron nada más que 350 inmuebles o sea, esto lo que está diciendo es que existe una crisis que eso es innegable pero también existe algo que tiene que ver con una especulación de muchos sectores donde la excusa es que pretenden no perder por todo lo que está ocurriendo y ocurre lo mismo con la remarcación de precios donde la devaluación fue entre un 20 y un 22% y por las dudas muchos remarcaron los precios por sobre ese porcentaje estamos hablando que hay lugares donde la remarcación de precios de los productos llegó al 35% bueno, así de mal están las cosas funcionan mal las cosas que hacen los políticos funcionan mal las cosas que hacen los empresarios y detrás de todo esto, como es lógico hay gente que también cree que si los que detentan el poder pueden hacer lo que quieren ellos también se suben a ese especie de tren de la hiperinflación y de la especulación y creen que van a tener unas ganancias extraordinarias y en realidad muchas veces lo que termina ocurriendo es todo lo contrario así que el tema económico es muy complicado es complejo se están haciendo las cosas mal pero se vienen haciendo las cosas mal que es lo que es importante entender esto no ocurre ni con un gobierno ni ocurre en este último tiempo esto viene haciéndose las cosas mal y cuando todo viene encaminado de esa manera el resultado no puede ser bueno la solución y es difícil es difícil porque son años muchos años de que las cosas se hagan mal y en algunos gobiernos se han hecho aún más mal y todas esas cosas no son reversibles el político que diga que puede revertir esto porque tiene una fórmula para hacerlo está mintiendo y hay que dejar de ser ingenuos y hay que dejar de creer en todo lo que nos dicen los políticos sin ningún fundamento con esto nos tenemos que meter en el tema político la gran sorpresa fue la cantidad de votos de la libertad avanza que encabeza Javier Milei bueno digamos que ocurrió algo bastante esperado por un lado y por el otro que volvió a demostrar que las encuestas no sirven pero no solo no sirven las encuestas ocurrió algo que no tiene lógica desde donde uno lo puede analizar en muchos municipios la libertad avanza tuvo una buena elección sin haber hecho campaña o sea esto en política no existe en ningún lugar del mundo que alguien obtenga un buen porcentaje en una elección sin haber hecho campaña ejemplo municipio de Avellaneda la libertad avanza superó a Juntos por el Cambio si tomamos a los dos candidatos divididos y los sumamos digamos que entonces si superaron pero por poco al candidato de la libertad avanza y esto no tiene mucha lógica si se analiza que la libertad avanza en Avellaneda no solo no tuvieron una campaña los candidatos son impresentables o sea los vecinos los repudian los vecinos no los quieren pero acá indudablemente hubo gente que no cortó boleta y fue por todo detrás de la imagen o la figura de Javier Millet es real esto y la verdad que en lo personal y espero estar en lo cierto y no equivocarme creo que hay gente que votó a Millet que no lo va a volver a votar que lo votaron en las pasos como una demostración entiendo yo inteligente de exponer su desagrado de las molestias de la situación en la que se está viviendo con la economía con la inseguridad y que sea una alerta para principalmente el oficialismo y para la oposición que en lugar de hacer propuestas lo único que hicieron en su campaña fue acusarse mutuamente utilizar chicanas y mostrarse más interesados en el poder que interesados en proponer un gobierno que sea útil para los ciudadanos en realidad lo único que hicieron es exponerlo habitualmente o generalmente en la Argentina los gobernantes no votan pensando en el bienestar de los ciudadanos todo lo contrario votan pensando en llegar al poder en acomodar a su gente y en a ver qué negocios se encuentran para poder mejorar su situación patrimonial a pesar de que muchos políticos no lo necesitan pero bueno es un vicio que tienen los políticos en general y en la Argentina se acentúa aún más y digo en general porque esto no solo ocurre en la Argentina en ese mismo orden en lo que fue las dos propuestas que tenía junto por el cambio ganó Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta a pesar de ser como dicen el que tenía la billetera el que podía financiar mejor la campaña quedó fuera de lo que es su intención presidencial ¿qué nos dice esto? y bueno la gente estaba eligiendo una oposición más dura y de alguna manera lo que le criticaban desde el espacio de Bullrich a Larreta tuvo mejor aceptación y esto ¿qué es? que acusaban a Larreta de ser dialoguista personalmente no encuentro grandes diferencias entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich de hecho han convivido muchos años en el mismo espacio se conocen desde hace mucho y lo único que cambia es la forma en que presentan el discurso o sea el discurso político porque ni Larreta es tan débil como lo acusan y esto no es en beneficio de Larreta Larreta tiene o en algún momento debería responder por muchas irregularidades que han ocurrido cuando era jefe de gobierno de Mauricio Macri y cuando fue jefe de gobierno y espero que en algún momento lo que ellos tanto defienden y hablan de la justicia independiente alguna vez la justicia de la ciudad de Buenos Aires demuestre que es independiente hoy no lo es actualmente es totalmente funcional a lo que es el macrismo el pro o juntos por el cambio como lo quieran llamar han encubierto y me consta irregularidades gravísimas cometidas por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta donde a ninguno de los dos le tembló el pulso o sea que eso de que Larreta es dialoguista es débil es nada más que para la pelea política por otro lado en lo personal es preocupante es preocupante porque bueno nos quedaron como candidatos posibles a la presidencia tres por un lado Javier Milei que es el que más votos haga obtenido en las PASO por el otro Patricia Bullrich y tercer lugar Sergio Massa está difícil votar bien y está difícil votar bien cuando uno analiza tanto lo que proponen como analiza de dónde viene cada candidato y dónde está parado en la vida cada candidato porque es muy importante y esto parece que gran parte gran parte de los argentinos no lo entienden vas a elegir a la persona que no sólo te va a representar en lo que vos esperás de la política sino que vas a elegir a la persona que va a tomar decisiones y esas decisiones van a impactar en tu vida te guste o no ¿qué quiere decir esto? acá si vos votás a Javier Milei y mañana Javier Milei con sus decisiones te perjudica no hay vuelta atrás vos no podés decir ah bueno no está bien yo no quería esto para mi vida o sea son cosas que hay que tenerlas muy presente Javier Milei es un personaje pintoresco gracioso a veces pero también ha demostrado ser una persona totalmente inestable una persona que no acepta las críticas y ha demostrado también que tiene un lado desde lo emocional que es entiendo yo muy preocupante o sea se han tomado quienes lo critican a broma el hecho de que él no superó la muerte de su perro Conan motivo por el cual clonó el animal y no solo lo clonó o sea él tiene una espiritista con la cual visita para comunicarse con Conan y aparentemente su persona de confianza es su perro fallecido y no solo esto ha expresado en alguna oportunidad también de que tuvo una revelación divina donde Dios le afirmó que se presentara para candidato y que iba a ser elegido presidente bueno digamos si él está convencido de que Dios le dio esa revelación divina para qué se enoja para qué se preocupa en descalificar y tratar de justificar algunas cosas que no quedan muy claras si Dios te dijo que él te eligió y que vas a ser presidente no hay más discusión entiendo yo que la lógica sería esa si lo suyo es una cuestión de fe no debería dudar debería demostrar que es una persona de fe cruzarse de brazos y esperar en octubre ganar y luego asumir en diciembre yo tengo mis serias dudas de que Dios elija este tipo de personajes de hecho cuando se empiezan a conocer algunos aspectos de la vida personal de Javier Milei y no es que es la intimidad y no tiene nada que ver con la política sino todo lo contrario sirve para entender de dónde viene este político hay datos que no deberían pasar como algo que no es relevante y esto tiene que ver con la estructura que tiene Javier Milei de lo que es una familia Javier Milei en todos los reportajes sólo habla de su hermana lo cual está muy bueno lo cual no tiene nada de malo y es hasta lógico confiar en alguien de extrema confianza como puede ser un hermano una hermana pero no habla y hasta se molesta cuando le preguntan por su relación con sus padres y la relación con sus padres es el problema que Javier Milei no ha superado y que justifica de alguna manera gran parte de esa especie de rebeldía que él quiere demostrar pero que es más una rebeldía como a ver no es una rebeldía que él la siente como medio de vida o sea no es un rebelde convencido de ser rebelde porque de hecho trabaja para compañías que un rebelde jamás trabajaría ejemplo Aeropuertos 2000 donde es jefe de asesores económicos y poco tiene que ver esto o esa actividad o ese trabajo como lo quieran llamar con un rebelde la rebeldía de él pasa más que nada por una rebeldía de demostrar de que puede demostrar de que triunfa demostrar de que se opone a lo que de alguna manera representa la autoridad y esto tiene que ver con lo que se conoció y uno lamenta que haya sido así no solo por Milei no le debería ocurrir a nadie y es que era un niño o sea tuvo una infancia donde fue maltratado constantemente por su padre llegado al punto de que reiteradas veces el padre le decía que era un inútil un fracasado y que nunca iba a llegar a nada entonces en esta posición se entiende la euforia de este personaje Milei donde él de alguna manera está teniendo un triunfo que más que un triunfo político es un triunfo personal que que nos deja esto y cuando él dice Milei que encuentra que hay una buena relación con Mauricio Macri digamos que pueden compartir no sólo proyectos e ideas liberales sino que comparten también traumas por llamarlo de alguna manera que no han superado ambos personajes cualquiera que tenga un poco de memoria recordará las declaraciones de Franco Macri respecto de su hijo que era un inútil y de hecho en contra de que lo que muchos creen que Macri fue o era un exitoso empresario mientras vivió su padre los cargos que ocupó Mauricio Macri en las empresas familiares eran cargos por ser el hijo de en realidad no tomaba ninguna decisión era constantemente auditado había gente de menor cargo en la empresa pero puestos por su propio padre para controlar que las decisiones que tomara estuvieran en concordancia con los intereses o lo que pensaba su padre así que tienen mucho en común más allá de que cuando uno los escucha hablar sin conocer sus historias parecería que son dos iluminados de la economía dos exitosos uno empresario el otro economista y la realidad es que está muy lejos todo eso que se ve de ser realidad también se empezaron a ver en los distintos medios donde de golpe aparecieron todos los candidatos de la libertad avanza que no hay un discurso homogéneo que no hay una buena comunicación interna y que cada candidato si bien cuando uno los escucha hay en principio un un relato guionado y hay palabras e ideas que se transmiten curiosamente de la misma manera a pesar de que son distintas personas con distintas experiencias distintas profesiones cuando algún periodista sin querer porque en realidad ahora los tratan bien ahora todos quieren ser condescendientes los mismos que criticaban algunas de las ideas de la libertad avanza ahora dejan abierta una puerta como que podría ser podría ser podría ser que en realidad a ver los ejemplos que nos dan son ejemplos tendenciosos que no se ajustan a la realidad y en ese punto también me llama mucho la atención hace tiempo que lo vengo diciendo y a veces en las redes hay gente que se enoja digo el principal problema que tiene la argentina aparte de la economía la inseguridad de los políticos es la ignorancia tenemos un pueblo que se fue transformando en un ignorante y en un ignorante por decisión propia porque a ver estás conectado muchas horas de tu día posteando pavadas en redes sociales dando like a pavadas que publica alguien que te parece gracioso divertido o sea los recursos para informarte los tenés te la pasas googleando cuando querés no sé buscar algo que te gusta o los que estalquean gente y no usás el buscador para informarte para comparar información porque acá no se trata de decir ah bueno me gusta no sé este periodista porque me parece serio y me quedo con esa información no fíjate lo que dijo comparalo o sea nos hablan de ecuador vamos a mirar un poquito cómo es la situación en ecuador no es tan difícil no necesitas tomarte un avión e ir a ecuador porque por más que viajes a ecuador deberías estar un tiempo en ecuador no fíjate informate de distintos medios de ecuador cuál es la situación cuál es los reclamos que hay y la realidad que ecuador que ponen como ejemplo de la dolarización es un desastre la economía de ecuador es peor que la economía de la argentina que te van a decir los libertarios y los que proponen la dolarización ah bueno pero tienen índices de inflación menores a los nuestros y sí a ver se supone que con la dolarización se terminaba la inflación es lo que dice textualmente Javier Millet otra falacia otra mentira no se termina en todo caso lo que vos estás haciendo con lo que ellos proponen es al no existir un peso no tenés nada para devaluar si no tenés nada para devaluar no tenés tampoco al no haber peso nada para emitir o sea quitás esto es como para que se entienda fácil se te enferma el perro y el tratamiento es muy caro tenés dos opciones o lo pones a dormir y se terminó la enfermedad se terminó tu problema de cómo resolvés esa situación del perro o haces lo posible por salvarlo bueno lo que ellos proponen es eliminamos todo y que los argentinos que van a ser la gran mayoría que no tienen como ellos dicen los argentinos tienen ahorros en dólares y a ver muchos argentinos han ahorrado en dólares lo que han podido los de clase media para abajo cuando pudieron compraron dólares y trataron de ahorrar pero esos argentinos con esos dólares que ahorraron no van a poder llevar adelante una vida igual que el mega empresario o el juez de la suprema corte por poner un ejemplo que están forrados en dólares algunos sin poder justificar como lo hicieron en el caso de muchos jueces que tienen patrimonios millonarios en dólares con sueldos que la verdad no podrían justificar el nivel de vida que llevan bueno pero eso a Javier Milay no le importa de hecho cuando se le pregunta sobre la corrupción en la justicia él dice ah no eso es otro poder yo independencia de poderes o sea a ver es un tipo que es ridículo lo que está diciendo y es ridículo porque porque existe algo que debería alguna vez haber leído un candidato a presidente y es que en una república esto se llama república argentina no es nada más que se llama república sonaba lindo la letra r o porque era lindo decir somos una república en una república el sistema de gobierno está compuesto por tres poderes tres poderes que se supone y esto si busca mi ley derecho constitucional va a poder leer por encima y entender aunque sea algo no mucho pero entender de que existe el concepto de que los tres poderes si bien son independientes deben controlarse ¿cuál es el problema en la argentina? que la corrupción ha hecho que ese control de poderes independientes que se pensó en este en este tipo de sistema político era algo óptimo en realidad cuando vos tenés los tres poderes podridos y es difícil que si los tres poderes están corruptos pueda existir algún tipo de control ¿por qué? porque hablando en criollo los representantes de los tres poderes tienen el culo tan sucio que ninguno quiere ir a oler el culo del otro porque sabe que va a encontrar mierda traducido es así por eso es ridículo que mi ley con esto de que ah la libertad tiene que ver con la libertad de poderes no dejá de decir estupideces porque no sólo entonces para lo que propones sea razonable y viable tenés que terminar con la moneda nacional con el banco central y todo lo que decís sino que también deberías ir pensando en que tenés que modificar el sistema de gobierno que tenemos en la Argentina y eso sería modificar la constitución cosa que ya han adelantado que ellos no piensan ni siquiera sentarse a charlar bueno un montón de cuestiones que demuestran que Javier mi ley es muy bueno para hablar pero viene demasiado flojito de papeles y ni hablar de el circo que acompaña a mi ley no me quiero extender mucho en la libertad avanza pero uno de los ejemplos de que es una mentira esta lucha o supuesta lucha que él lleva contra la casta es la incorporación de Carolina Píparo o sea si hay alguien que representa la casta la corrupción y todo lo malo de la política es Carolina Píparo Carolina Píparo mientras estaba en Juntos por el Cambio se benefició de ese espacio político y mucho se benefició ¿por qué? porque digamos que la protegieron la cuidaron cuando su marido y ella alcoholizados ambos persiguieron unos chicos que creyeron eran los que los habían intentado asaltar y recorrieron la ciudad de La Plata a toda velocidad poniendo en riesgo peatones otros conductores la vida de terceros la vida de ellos o sea hicieron no una cosa mal hicieron todo mal y no solo eso alcanzaron a estos pibes que no tenían nada que ver los atropellaron con la intención de producirles una lesión grave o incluso la muerte por más que ellos después lo nieguen pues si vos vas con un auto a alta velocidad y te llevas puesto un ciclo motor cualquier persona normal debería representarse de que ese tipo de acción puede causar o una herida grave o incluso la muerte bueno ellos o son estúpidos o son dos borrachitos que no estaban en sus cabales como sea hicieron todo mal pero lo más grave es como siguió todo cometido el delito porque en realidad no eran víctimas ellos eran victimarios y estaban cometiendo un delito contra gente inocente trataron primero de encubrir la situación con el apoyo político porque esto ocurrió en la plata Píparo era funcionaria en la plata y peor aún era la directora de asistencia a la víctima o sea algo más ridículo es imposible nada más que en la argentina puede ocurrir esto que la persona que en ese lugar se supone está para defender los derechos de la víctima estaba no sólo vulnerándolos sino incluso impidiendo que estas víctimas tengan justicia bueno hicieron todo mal sí hubo encubrimiento sí ¿cómo terminó todo? el marido de Carolina Píparo preso actualmente con prisión domiciliaria porque esos son otros de los beneficios que tienen los políticos se mandan una cagada y bueno ¿dónde está el marido? y está muy tranquilo y cómodo en un exclusivo country uno se preguntará ¿y cómo obtuvo el patrimonio que tiene el matrimonio de Píparo? los números no dan bueno la duda estaba no se sabía muy bien se sabía que en algún curro de los que tienen los políticos indudablemente estaba metida y ¿cuándo se supo esto? bueno cuando Píparo salió a burlarse del espacio donde hacía días había formado parte sacando pecho de que ella podía ganarle a Axel Kicillof y desde el espacio de Juntos por el Cambio en las redes sociales le mandaron un carpetazo chiquito una carpetita digamos como para recordarle de dónde venía ella ¿qué es lo que circuló de Carolina Píparo? que durante la gestión de Daniel Scioli fue compensada a diferencia de otros familiares de víctimas por haber sido víctima de un delito grave irrepudiable eso no se discute fue un delito grave irrepudiable pero sí se puede discutir que a diferencia de miles de víctimas que esperan justicia que tienen que cortar calles reclamar incluso algunos mueren sin tener justicia a Píparo se la compensó con un cargo jerárquico dentro del Banco Provincia cargo jerárquico que denuncian en esta publicación jamás fue a trabajar o sea a ver desde hace muchos años lo que están denunciando es que Carolina Píparo cobra un sueldo importante porque los sueldos bancarios son sueldos de los más altos que hay entre los trabajadores en la Argentina bueno esta señora que habla de la ley del orden y que le gusta mostrarse bien facho esta señora desde hace muchos años es un gnocchi un gnocchi VIP bueno esa es la incoherencia que tiene la libertad avanza cuando habla de que hay que terminar con el déficit del estado bueno a ver un gnocchi VIP traducido en en lo que quieran comprender los que apoyan a esta clase de gente bueno si te molesta un planero si te molesta una asignación universal que aparte es una ley dejen de ser tan burros es una ley te puede gustar o no pero es una ley bueno lo que gana la Píparo para que la gente esta que tanto le gusta despotricar contra esa gente o sea yo no estoy de acuerdo con los planes pero tampoco me subo a una cima y señalo a esa gente como si fueran despreciables y todas las pavadas que se dice bueno lo que gana la Píparo sin ir a trabajar pongámosle como muchos de esos que ustedes dicen que cobran un plan y no trabajan el sueldo de ella equivale a unos 40 planes tal vez más así que fijate cuando criticás incluso estaría bueno que Javier Meley explique de qué manera se achican los gastos del estado cuando su candidata a gobernadora es ñoqui de un banco que es del estado un banco público no es una empleada ñoqui de un banco privado que bien podría hacerlo con las ganancias extraordinarias que tienen los bancos en Argentina digamos que pagar sueldos de ese tipo sería lo más lógico digo ya que les gusta tanto lo privado podrían hablar con sus amigos a los que benefician con las medidas económicas y llevarse todos los ñoquis que están enquistados en el estado a la banca privada no les va a afectar en nada pero bueno la lógica de ellos es tener un discurso y en la práctica hacer otro y acá vamos a el segundo candidato con intenciones de voto Patricia Bullrich Patricia Bullrich la verdad que es un personaje de esos que tiene una imagen una imagen partida por un lado es una mujer que es de lo más contradictoria es una mujer que también tiene un discurso duro de combatir el delito de castigar a los delincuentes de combatir el narcotráfico pero es toda una cháchara porque en la realidad a ver una persona que dice que hay que ir contra todos los que violan la ley que no respetan la ley que no respetan las instituciones y es encontrada de casualidad en un operativo de control de alcoholemia y termina con el vehículo secuestrado dando positivo en el test de alcoholemia digamos que no sos una persona que sos un ejemplo de cumplir con las normas porque por más que parezca chistoso o que se lo haya tratado como algo menor conducir en estado de veridad puede producir una muerte o varias muertes entonces no es que lo que hizo Patricia Bullrich fue algo una pavada quien no se tomó un vaso de vino no, no si empezamos a justificar entonces de que nos quejamos justifiquemos todo está mal está mal y no debería haberlo hecho y encima no se hace cargo porque cuando en ese momento fue consultada de que fue lo que ocurrió la explicación de Patricia Bullrich es una pavada es de si dijo que estaba luego de una reunión política había ido a comer algo con un grupo de militantes y que había esto es acá comienza el relato gracioso en una mesa un vaso de vino claro ella vio un vaso de vino y dijo pobre que solito que está que lo probó pero que como era muy áspero y esa fue la palabra que utilizó áspero nada más se mojó los labios y que ella no entendía por qué había dado positivo bueno a ver eso de mojarte nada más que los labios o sea los catadores y estimo que por los años que lleva y la habitualidad con el vino Patricia debe estar cerca de poder ser una catadora de vinos no se mojan los labios pero bueno ese o esa es una de las tantas contradicciones que tiene Patricia Bullrich la contradicción más grande y la que los que apoyan su candidatura viven hablando de que es la única que propone combatir el narcotráfico si propone combatir el narcotráfico y esto hay que decirlo y los medios se hacen los boludos porque les conviene la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación fue una mentira fue una mentira porque no se combatió el narcotráfico entendiendo lo que es el narcotráfico porque acá le dicen narcotráfico a cualquier cosa el otro día en una entrevista con el otro payasesco de Luis Majul que como periodista es repudiable se sentaron a hablar sobre el narcotráfico en la matanza y sí en la matanza debe haber algún narcotraficante pero lo que ellos señalan como narcotraficantes de la matanza no son narcotraficantes eran transas en el mejor de los casos que hay que meter los presos sí pero no son narcotraficantes de hecho son dos hipócritas porque se juntaron dos personas que lejos están de combatir el narcotráfico Luis Majul tiene un vínculo familiar con el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires Julio Conte Gran que para los que no lo saben el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires no sólo es el jefe de los fiscales de toda la Provincia de Buenos Aires sino que también es el jefe de todos los defensores oficiales con lo cual si alguna vez hubiesen querido combatir realmente el narcotráfico podían haber armado informes y estadísticas en base a las causas que llevan adelante tanto fiscales como defensores y tendrían un mapa de la droga no digo del narcotráfico un mapa de la droga para poder realizar acciones que sean eficientes la realidad y esto no lo digo yo pueden ingresar a la página de la Procuración de la Provincia y verlo con sus propios ojos que es lo que la gente debería hacer en todos los informes desde que Julio Conte Gran asumió como jefe de los fiscales las causas por narcomenudeo que es en realidad lo que investiga a la Provincia de Buenos Aires por ahí de casualidad le dan un narcotraficante pero no ha pasado disminuyeron las estadísticas están por debajo del 3% con lo cual son dos mentirosos hablando de una propuesta donde Julio Conte Gran no es kirchnerista Julio Conte Gran es el tipo que se reúne con Mauricio Macri íntimo amigo de él amigo de Vidal puesto por la gestión de Vidal supuestamente hicieron todo lo que pudieron para que se vaya la procuradora que estaba Falvo que no era una procuradora buena pero bueno tampoco era la forma correcta como presionaron para que se vaya supuestamente todo esto para mejorar la justicia el trabajo fiscal bueno todo lo contrario terminó pasando o sea la justicia en la Provincia de Buenos Aires es una joda la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires en gran parte es debido al mal trabajo de los fiscales esto tampoco los medios lo dicen y no entiendo por qué si es por sobre si es por miedo a ver la Provincia de Buenos Aires tiene un sistema que es una puerta giratoria por culpa de los fiscales porque los fiscales tienen como facultad por el código procesal penal de la Provincia de Buenos Aires aplicar el artículo 161 con lo cual una persona prendida por un delito puede obtener la libertad inmediatamente ni siquiera la tiene que pedir miren que fácil que es o sea el delincuente no precisa un abogado particular ni tampoco un abogado oficial ¿por qué? porque el fiscal decide dejarlo en libertad ese abuso de esa facultad que tienen en los fiscales en la Provincia de Buenos Aires ha llevado al absurdo de que como soy un periodista que sigue los temas policiales y los temas judiciales me he encontrado en casos donde en una misma fiscalía en turno un mismo delincuente fue detenido cuatro veces en el día no una cuatro veces en el día tampoco en el turno en el día lo detuvieron a las ocho de la mañana fue puesto en libertad lo volvieron a detener a las once doce del mediodía fue puesto en libertad a las seis de la tarde lo volvieron a detener fue puesto en libertad y terminó detenido o aprendido a las diez de la noche y recuperó el otro día la libertad y en todos los casos que esto es lo más ridículo lo encontraron robando modalidad motochorro con una moto con pedido de secuestro yo digo que fácil que se consiguen las motos robadas cuatro motos en un día o sea la culpa es de la policía y en parte vamos a ponerle que tienen la responsabilidad de que no pueden prevenir pero es también poco serio nada más culpar a la policía con esto no los estoy defendiendo la policía hay corrupción sí pero en esa corrupción que tiene la policía hay una connivencia judicial y política la realidad es esa entonces ¿desde dónde nosotros podemos reclamar a la policía que haga un esfuerzo? si total lo que ven los policías es que es lo mismo o sea a ver estamos hablando que un delincuente la policía lo detuvo cuatro veces en un día ¿se quiere decir que la policía trabajó? sí porque es difícil y tuvo mala suerte ese delincuente que en un día lo hayan aprendido cuatro veces eso no se da siempre pero es un ejemplo que quiero transmitir porque es grave esto que ocurre después todos hablan ah sí que hay que hacer que bajar la ley de imputabilidad pero a ver hay que cambiar las leyes yo cuando leo por las redes que la gente dice hay que cambiar las leyes digo se puede ser tan burro se puede ser tan ignorante ¿qué ley querés cambiar? si las leyes que tenés ahora que deberían o que garantizan que no haya impunidad no funcionan pero no porque no funciona la ley porque no funcionan los fiscales porque no funcionan los jueces porque es toda una joda entonces ¿de qué sirve que vos modifiques una ley si va a seguir todo igual? si el que tiene que aplicar esa ley que vos crees que es la ley superadora no la va a cumplir acá lo que hay que cambiar no son las leyes acá lo que hay que cambiar son los controles que hay sobre quienes deben cumplir las leyes en la Argentina el problema es que nadie controla nada ejemplo tenemos auditorías como la CIGEM o como la Auditoría General de la Nación que nos cuestan a los argentinos millones millones por empleado funcionarios gastos operativos gastos edilicios o sea nos cuestan millones ¿para qué sirven? para nada no sirven para nada no sirven para nada porque a mí me ha tocado entrevistar auditores y no de estas gestiones me ha tocado entrevistar a una persona que todos lo tenían como una eminencia un radical y cuando le pregunté por qué existiendo la Auditoría no se detectaban los casos de corrupción a tiempo la respuesta fue que en realidad lo que se audita es lo que pasó que no se audita lo que está ocurriendo o sea quien asume como Auditor luego de estas elecciones no va a auditar lo que haga el gobierno de Milley va a auditar lo que hizo el gobierno de Macri y lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández o sea siempre tras lo consumado y tras lo consumado lo único que se hace es un informe porque la verdad es que no pasa nada pero eso no es lo más grave lo más grave que resulta que en esos lugares está repleto de ñoquis de gente con sueldos de 500, 600, 800 mil pesos de hasta de un millón que no van a trabajar entonces si los que deben auditar están infectados de ñoquis o sea de qué estamos hablando y en esto están todos los partidos no es un partido no es el partido oficialista no los de la oposición también entonces de qué achique del estado hablan se puede ser tan hipócrita cuando Patricia Bullrich habla así porque esto que lo otro que hay que achicar el gasto que esto que lo otro déjense de mentir vuelvo a un ejemplo muy sencillo Avellaneda porque soy de Avellaneda uno de los militantes más activos que tiene Lucas Jacob el candidato a intendente de Patricia Bullrich es un ñoqui del gobierno de la ciudad de Buenos Aires un pibe que de apellido esturla que terminó el secundario y con seis meses de experiencia del secundario o sea miren qué ridículo que es todo o sea terminó el secundario a los seis meses de haber terminado el secundario o sea que el secundario no te da especialidad en nada pero bueno a los seis meses ya era asesor en el consejo deliberante de Avellaneda qué puede asesorar un pibe que salió del secundario en qué puede asesorar bueno si lo escuchamos hablar a Lucas Jacob y a este pibe y la verdad que bueno digamos que el candidato a intendente no es lo mejor que encontraron ni es el tipo con las mejores luces o sea es es hasta indignante que un candidato a intendente sea tan payaso porque no hay otra forma de definirlo bueno volviendo a los ñoquis y a todo esto que ellos hablan mientras este muchacho esturla con seis meses de haber terminado el secundario ya era asesor en el consejo deliberante de Avellaneda también porque se ve que no le alcanzaba con un sueldo de asesor lo nombran asesor del ministerio de educación en Cava o sea a ver cuando ellos hablan de la calidad y de que les importa la educación en qué puede asesorar un pibe que terminó el secundario a un ministerio en qué o sea nos toman de boludo hay que decir las cosas como son y ya no tiene un cargo tiene dos cargos a la vez o sea está cobrando dos sueldos del estado por una actividad que supuestamente realiza como asesor o sea bueno esa es la gente que dicen que ellos son el cambio esa es la gente que de alguna manera está tratando de mostrarse como que son la opción distinta no no son distintos en nada lo único que son distintos es en la cara en las ideas que expresan pero después en la práctica como digo siempre en la práctica son iguales y hasta son socios entiendan esto los políticos entre ellos hacen sociedades entonces dejen de pelear de discutir a ver si porque ustedes los cuca que los no cuca los amarillos los globoludos bueno son iguales y ahora vamos por el último candidato a presidente Sergio Massa y Sergio Massa es otra gran incógnita ¿por qué? y porque es una persona que tiene muy poca credibilidad política es una persona que si bien nos dicen que los mercados no lo ven como alguien antimercado que no lo ven como alguien poco a ver como se puede decir conservador o pragmático es una persona que no resiste el archivo la realidad es esa le guste a quien le guste y se enoje quien se enoje o sea Sergio Massa ha tenido una carrera política brillante porque comenzó de joven y ha obtenido beneficios personales y políticos que hay que destacarlos lo que no implica que sea un buen político que sea alguien que uno diga si es un tipo brillante y hay que aplaudirlo no o sea es un tipo que se supo manejar dentro de la política pero ha hecho alianza con casi todos los partidos y ha tenido escándalos de los que la gente parece que se olvida y ha tenido escándalos de los que nunca se hizo cargo de los que nunca dio una explicación y que sería muy bueno que alguna vez salga y explique cuál fue su relación con algunas personas o algunos políticos de su espacio que era el Frente Renovador como por ejemplo un concejal y otros políticos más de Florencio Varela que terminaron procesados y condenados por narcotráfico y trata de personas y cuando hablo de trata hablo de prostitución de menores y las aberraciones que se hacían con esas menores porque a ver parece que hoy en día decir trata la gente dice ah sí trata es algo aberrante o sea nadie se pone a pensar qué implica la trata o qué es la trata o sea los argentinos en ese punto no sé cómo definirlo me indigna que sean tan estúpidos que las cosas las tomen con tanta liviandad que protesten o hagan un escándalo por estupideces como a ver leí ahora que están haciendo circular un meme atacando al aliexpósito donde dicen te da miedo mi ley pero no te da miedo Capitanich ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? Olario Expósito alguna vez salió a apoyar a Capitanich ¿cuál es la novedad de Capitanich? para mí Capitanich siempre fue una persona impresentable en su momento su ex mujer Mendoza hizo graves denuncias que el mismo periodismo que ahora parece que se dan cuenta de que en Chaco Capitanich tenía gente que era peligrosa ahora se dieron cuenta en ese momento se hicieron todos los boludos o sea hay que hacerse cargo de las cosas lo de Capitanich no viene de ahora que la prensa ahora descubrió las cosas ahora descubrió la prensa que en el Chaco desaparecen mujeres yo tengo muy buena memoria y hace años que ya ni recuerdo cuántos años se denuncian desaparición no sólo de mujeres de niñas niños de las comunidades indígenas de las que nadie le interesó investigar nada ¿a dónde creen que fueron a parar esos desaparecidos? entonces dejémonos de joder dejémonos de caer en el meme estúpido que publican para entretener para dividir y para que la gente no piense si Lali Espósito considera que a ella le preocupa que haya tenido tantos votos mi ley es un problema de ella de hecho comparto la opinión a mí me parece que en este país una cosa es decir ah bueno somos libres votamos lo que queremos bueno después hay que hacerse cargo de lo que votas y para ir terminando o sea este gobierno actual que se va de los peores de los peores o sea indefendibles creo que nadie puede defender este gobierno creo que cuando Alberto Fernández lo único que puede hablar es de que compró las vacunas que la pandemia así está bien muy bueno pero no la compraste con la tuya no hiciste las gestiones con la tuya pero también hay que acordarse que del otro lado los que ahora dicen que te van a mejorar la calidad de vida tuvieron un turro por otra palabra no hay o si si hay un montón de palabras pero bueno digamos un turro como Mauricio Macri que dijo si yo hubiese sido presidente no hubiese hecho nada y que se mueran los que se tenían que morir que fue lo que pasó en Ecuador y acá volvemos a los ejemplos de la libertad avanza en Ecuador la gente se moría tengan memoria la gente se moría en las calles se morían apilados ni siquiera se morían en los hospitales ¿por qué? y porque bueno es así el modelo que propone esta gente es ese el modelo que propone mi ley es ese si vos no tenés recursos morite otra de las mentiras y esto ténganlo en cuenta los jubilados que votan pero también ténganlo en cuenta los hijos de jubilados que votan porque le van a tener que dar de comer y le van a tener que comprar los remedios a sus padres ustedes salvo que si no no les importe nada y lo vayan a ver morirse pero la realidad es que esto no es bueno o sea cuando dicen que ellos quieren terminar con las jubilaciones y volver a lo que era la AFJP pero que va a ser mejor no cuentan que aquellos jubilados que estuvieron en ese régimen hoy cobran una pensión vitalicia o sea no se pudieron jubilar sino que cobran una pensión vitalicia de lo que quedó de esas AFJP que es de 3.000 pesos a ver con 3.000 pesos ¿quién vive? o sea son boludos o se hacen crónica que ahora pasó de ser el canal del pueblo a ser el canal de bebés y las ideas de mi ley son buenísimas porque no sé qué salió para sostener el discurso de mi ley para mostrar que en la Argentina se vive mal en la Argentina se vive mal desde que tengo memoria pero bueno parece que ahora descubrieron que en la puerta de la facultad de odontología la gente hace cola para atenderse esto desde que yo tengo memoria la gente va ahí pero bueno parece que crónica lo descubrió ahora fueron el otro día a la cola a humillar a la gente porque a ver qué clase de periodista sos que tenés que preguntar ¿y qué haces acá? y no ¿qué va a estar haciendo? o sea pregunta estúpida si el tipo está ahí desde las 5 de la mañana con un día de lluvia y frío ¿y qué va a estar haciendo? que no tenía nada que hacer y se fue desde el tigre como había algunos hasta ahí porque no tenía nada que hacer pregunta estúpida del periodista pero bueno daba pie para que el tipo diga no como no me alcanza porque vivimos mal una mujer le pregunta ¿y usted señora? no yo soy jubilada y vengo a hacerme la dentadura porque no me puedo hacer la dentadura porque si bien donde ella vive hay atención odontológica la atención odontológica que hay no incluye por una cuestión de costos lo que son las prótesis entonces esta mujer jubilada fue ahí a iniciar el proceso para poder tener la prótesis le preguntan ¿y usted a quién voto? y yo vote a mi ley y lo voy a volver a votar porque con mi ley vamos a estar mejor o sea con todo respeto señora se supone es una mujer adulta que tuvo una vida o sea no es necesario ser un profesional o haber tenido un título para entender o sea de la misma vida te tenés que dar cuenta por la edad y por la experiencia y porque ya los que tenemos muchos años vivimos distintos gobiernos con distintas economías te tenés que dar cuenta que vos estás votando al tipo que dice que hay que terminar con lo público con lo cual nos falta mucho para diciembre volvé a votar a mi ley que cuando gane mi ley la dentadura directamente no la vas a tener no vas a tener esa posibilidad y menos te va a servir porque estimo que al paso que vamos con mi ley y todo esto con las proyecciones que ellos hacen que van a pasar a ser las jubilaciones con su dolarización dudo que puedas comprar alimentos y subsistir entonces para qué querés los dientes pero bueno es un ejemplo de la gente estúpida que vota sin pensar o sea a ver le echan la culpa que mi ley ganó por el voto joven y bueno si puede ser que los pibes porque no entienden porque no saben porque no viven porque viven en lo del padre y porque algunos tienen una realidad distinta lo voten a mi ley pero tampoco es culpa de los pibes o sea a los pibes que ejemplo se les dio y acá hablo en general no clase alta clase media y clase baja también que ejemplo les dieron si muchos padres prefieren que los hijos estén en las redes para no tener una charla de la realidad ni nada ah si bueno está todo el día conectado y bueno todo el día conectado ahí está donde creen que esta gente como mi ley y compañía han hecho campaña en las redes porque se creen que mi ley está rodeado de algunos influencers y porque ese es otro tema del que alguna vez hay que hablar o sea un personaje que tiene mi ley que se acercó y también un ex desertor vamos a llamarlo de esa manera de juntos por el cambio es un influencer Iñaki Gutiérrez Iñaki Gutiérrez lo ponen ah si un influencer es un mentiroso y no lo digo yo o sea muchas de las noticias que él ha dado en sus canales y en sus redes sociales terminaron siendo mentiras pero bueno eso después los pibes que consumen a estos pseudos influencers después no se enteran que lo que escucharon es mentira lo consumen lo incorporan como válido y hacia ahí va el discurso y este Iñaki y si es es un oportunista es un vivo a ver desde el punto de vista económico hay que aplaudirlo él dice que trabaja y que estudia dos carreras y que a pesar de o sea estudia trabaja tiene dos carreras universitarias abogacía economía se dedica a la política está todo el día generando contenidos en redes sociales y le queda tiempo para la novia la verdad no me dan los números o sea no me dan los números de las horas útiles que una persona puede tener al día porque se supone que en algún momento duerme come se baña caga tiene relaciones con su novia bueno no dan los números bueno eso es lo que nos quieren vender nos quieren vender que él es exitoso puede hacer dos carreras a la vez trabajar nunca explicó de qué trabaja él dice que trabaja y le queda tiempo para estar en redes compartiendo contenido inventando noticias falsas descalificando desde datos que que no son reales un bocoso porque uno cuando lo escucha dice nada pero este tipo es un estúpido o sea ¿quién le puede creer? bueno hay gente que le cree entonces cuando después se preocupan ay no porque el voto es joven y es lo que generaron y lo que este payaso Iñaki no le cuenta a la sociedad no le cuenta a los seguidores que tiene en las redes sociales es que él gane mi ley o no él gana igual no es que si no gana la libertad él va a quedar afuera no él va a ganar igual y ya está ganando igual ¿por qué? porque esta gente que se dice influencer cobran por la cantidad de suscriptos que tienen por las publicidades que pueden generar al ser considerados influencers entonces es un negocio redondo muerde un poco por el lado de la política muerde un poco por el lado de las redes sociales y todos los que siguen a cualquiera sin importar porque les parece gracioso porque les parece disruptivo la realidad es que lo único que eso está señalando y mostrando es que los argentinos cada vez son más ridículos al momento de votar más ignorantes al momento de debatir o sea está bueno debatir pero debatir con coherencia o sea si publica cualquier noticia en las redes sociales y ya se enganchan a decir pavadas levantando la mano como hola acá estoy sí yo digo que es verdad que es verdad que es verdad para justificar alguna de las pavadas que dice la derecha te dicen no porque en Europa vivís mejor publicaciones que saca TN un influencer que está en Australia dice que él cobra 4.899 dólares australianos menos dinero que el dólar estenoidense y que con eso con lo que él gana en un mes con esos 4.899 por ejemplo se puede comprar un auto de alta gama y ya muchos estúpidos ahí en las redes o sea yo critiqué la publicación porque con 4.899 dólares austríacos no compras un auto de alta gama no compras un auto de alta gama y salieron algunos a decir no vos porque no sabes yo vivo en Estocolmo y en Estocolmo me compré un Mercedes 2016 de alta gama como no me gusta discutir de lo que no sé o sea me parecía que los números o sea soy una persona que sigo mucho los precios a nivel mundial y no solo los precios sino todo lo que es la review de los vehículos que son de alta gama y no de alta gama sino de los clásicos también entonces tengo alguna referencia de precios a nivel internacional bueno ingresé a dos de las agencias más grandes que hay en Estocolmo que esto es Suecia para ver si alguno no entiende dónde es Estocolmo y me encontré que Mercedes Benz 2016 de alta gama el vehículo más barato son 71.157 euros o sea estás muy lejos de los 4.899 dólares australianos con lo cual parece que la gente es estúpida para dar ejemplos o debatir y después este pibe que ponían como un ejemplo que si ese pibe hubiese hablado desde la Argentina se le hubiesen burlado todo pero bueno como TN dice miren el influencer en Australia lo que nos cuenta que se puede comprar 24 pares de zapatillas Nike o sea te está dando una señal de hacia dónde te quieren estúpido la verdad si yo pudiera comprarme 24 pares de zapatillas Nike tampoco lo haría o sea para qué querés 24 pares de zapatillas si estás viviendo en un país donde todo es predecible donde tenés capacidad de ahorro donde hay crédito para qué querés 24 pares de zapatillas pareces el payaso de Marra que dice que él acumula y ahorra en latas de atún bueno si si estás en la Argentina trata de de estoquearte pero no es la el el contenido donde apuntaba la nota la nota era una nota pedorra ridícula y ahí ya en ese tipo de cosas cuando empezás a leer los comentarios te das cuenta que los argentinos son estúpidos en la Argentina y más estúpidos cuando están en el exterior porque una mujer decía si yo vivo en California y acá es distinto acá el que trabaja tiene todo lo que quiere y todo lo que sueña me puse a mirar el perfil digo bueno las puta esta viajó a California a Argentina porque estaba mal y allá tiene todo lo que quiere digo bueno debe ser una una empresaria exitosa en los Estados Unidos no es una empleada una tienda un pueblito pero un pueblito un pueblito chiquitito un pueblito reducido donde las fotos de la casa se ven los azulejos mal pegados o sea cuando uno ve el tipo de vivienda el tipo de trabajo y cómo vive esta mujer y es una pobre en Estados Unidos si a ver qué te va a decir la pobre en Estados Unidos si yo gano 300 dólares semanales está bien pero cuánto te cuesta a vos vivir en el pueblito de los Estados Unidos no sos una persona exitosa acá el que trabaja cumple su sueño el sueño americano hace mucho que se terminó y nunca fue para todos el sueño americano entonces dejen de publicar pavada dejen de dar lástima la verdad a mí no me gusta entrar en este tipo de discusiones porque la verdad tengo que terminar quitándoles el velo para que dejen de ser tan estúpidos o sea de qué éxito me hablas o sea cumplís tus sueños que tus sueños tu sueño cuál era estar atrás de una caja en una tienda ese es tu sueño de vida ah eso sí acá te podés comprar un coche y una casa sí en Estados Unidos te compras un coche y una casa con crédito de hecho la sociedad americana vive endeudada la realidad es esa o sea ya no cualquiera se puede comprar en efectivo una casa no cualquiera o sea qué querés decirnos que allá vos estás mejor porque trabajando tenés acceso al crédito sí cuál es la novedad pero a ver decir que allá vos cumplís tu sueño ya es demasiado o sea a ver dejen de ser tan idiota porque encima quedamos mal hasta en el exterior te escucha un norteamericano y debe pensar que somos unos indios acá porque si tu sueño es terminar con un delantal en una caja en un pueblito y vos decís que cumpliste tus sueños deben pensar que entonces nosotros no sé comemos tierra y no es así te felicito te fuiste a Estados Unidos te alcanza para comprarte una casa en crédito un auto en crédito que convengamos no compraste lo mejor pero bueno es lo que podías pero de ahí a decir que cumplís que allá trabajando cumplís tus sueños me parece un poco mucho o sea cuál es la intención de ese tipo de notas recordarnos que acá no tenés crédito recordarnos que acá se vive mal sí o sea no sé qué aporta estamos hablando de notas periodísticas entonces uno tiene que ubicarse en qué es lo que está analizando yo lo que estoy criticando es la nota periodística que es irrelevante tendenciosa y ridícula no critico experiencias personales si la quieren llevar al debate la experiencia personal y bueno vamos por el debate y en el debate la verdad que no quedan bien parados porque uno de los que defendía esta nota le dije bueno anda a explicarle a un europeo que vos considerás que un Audi A4 del año 2007 es un auto de alta gama y después contame qué te dijo el tipo porque yo que estoy acostumbrado vuelvo a insistir a ver análisis de vehículos que salen en el mercado el mercado europeo es muy exigente y es muy exigente también el tipo de cliente que tienen a lo que ellos llaman alta gama o sea un Mercedes por ser Mercedes no es alta gama de hecho la propia Mercedes tiene muy diferenciado lo que es un Mercedes de alta gama un Mercedes de alta gama puede valer 10 veces más de lo que vale un Mercedes de básico como le dicen ellos entonces dejen de decir estupideces dejen de levantar la mano diciendo acá estoy yo me compré un Mercedes y qué Mercedes te compraste un clase A dejate de joder no seas ridículo o sea te compraste un Mercedes que en Europa vale igual que un Fiat 500 o sea dónde está tu alta gama y estamos hablando del Fiat 500 base no un Navar entonces son tan estúpidos tan ridículos o cuál es la idea decir ah vivo en Europa me compré un Mercedes y a ver si fueras exitoso vivís en la Argentina y en la Argentina hay gente que se compró Mercedes de alta gama y autos superiores a los Mercedes o sea no es la cuestión pero bueno no quiero seguir extendiéndome en esto pero me parecía necesario plantear esta cuestión los argentinos tenemos una situación complicada porque los tres candidatos la verdad ninguno considero que sea una opción buena para la realidad de los argentinos creo que vienen tiempos más complicados de los que tenemos ahora independientemente de quien gane tengo mis serias dudas de que alguno aporte un cambio ni siquiera mi ley con esto de que va a romper todo aporta un cambio primero porque está rodeado de gente mentirosa ignorante y ya partiendo de ahí no hay nada bueno esta discusión y con esto voy a terminar del CONICET que para mi ley debería privatizarse es otra de las pavadas Natalia una de las economistas que lo sigue decía que ella por ejemplo en la NASA había menos empleados que en el CONICET y que la NASA tenía aportes privados o sea ella demostró que esta persona que ni siquiera le quiero dar entidad no sabe ni lo que habla es muy sencillo si alguien quiere comprobar puede ingresar a la página oficial de la NASA y ahí van a encontrar los aportes multimillonarios en dólares que hace el gobierno de Estados Unidos para investigaciones que no solo son investigaciones espaciales la NASA realiza investigaciones de todo tipo pero el presupuesto que tiene la NASA es algo que ni siquiera se lo imaginan bueno estos mentirosos dicen que acá esto no sirve o sea cuando comparen van a ver que el CONICET no sale barato ahora la cuestión existen cosas que se pueden mejorar o recortar en el CONICET y estimo que sí yo no conozco el CONICET no trabajé en el CONICET pero estimo que debe haber gente que está de más como pasa en toda la administración pública y estimo que se pueden corregir las cosas lo que pasa que una cosa es decir vamos a hacer una corrección que en eso lo aplaudo pero permítanme dudar si tu candidata insisto nuevamente a gobernadora es ñoqui del estado y ñoqui VIP con un sueldo millonario entonces permítanme dudar de todo lo que dicen porque quiero creer que cuando eligió a Carolina Píparo mi ley alguien lo debe asesorar a quien trae a su espacio y si no lo asesoran bueno entonces saben que voten cualquier cosa porque el resultado va a ser el mismo o sea un improvisado que nada más grita dice se rodea de mentirosos una ebria que ya los argentinos tuvimos un presidente dedicado al alcohol y así nos fue terminamos con una guerra en Malvinas de la que nunca se hicieron cargo por ahí los más jóvenes no saben general Galtieri una persona que no tenía problemas en mostrarse con un vaso de whisky porque le parecía que demostraba poder y era gracioso bueno así nos fue y con esto qué quiero decir y bueno hay que empezar a ver qué es lo que estamos votando gente inestable en eso es en lo único que por ahí más aventaja al resto digamos que en lo personal el tipo te puede gustar o no podemos coincidir en que es un panqué que no resiste el archivo todo lo que ya dije pero por lo menos se muestra estable después podemos criticar un montón de cosas que las tiene por eso digo que es muy difícil inclinarse por alguien para estas elecciones lo que no podemos hacer es votar nada más que por el discurso votar por lo que nos dicen las redes voten pensando voten pensando y vuelvo a lo de la jubilada o sea vos votás vas a buscar una dentadura y votás al tipo que dice que hay que sacarle todo que hay que sacarte la dentadura hay que sacarte los remedios hay que sacarte la jubilación hay que sacarte el subsidio el pasaje porque esa mujer había ido creo que desde el tigre hasta ahí o sea ¿se puede ser tan estúpido? o sea porque el tipo no es que como dijo en su momento Sturzenegger amigo de Millet sobre la campaña de Macri si decíamos en campaña lo que íbamos a hacer no nos vota a nadie o sea así de estúpida está la argentina o los argentinos mejor dicho o sea así de estúpidos están los argentinos ni Macri como dice el refrán ni Macri se animó tanto Macri no se animó en campaña a decir las cosas por miedo a que no los voten estos te dicen cualquier verdura y la gente va y los aplaude y los vota y dices en qué vas a estar mejor con una jubilación de 50 dólares una jubilación de 50 dólares cuando el propio Millet está reconociendo que calcula que el kilo de pan va a estar en un dólar y el litro de leche un dólar o sea 50 dólares lo dividís en 30 y qué vas a vivir sin pagar impuestos sin comprarte ropa vas a vivir comiendo un pedazo de pan y un vaso de leche no vas a vivir bueno entonces estas cosas que no te las dicen los medios porque todos los medios están ahora preocupados porque el entorno de Millet ya empezó a hablar de cancelaciones de que los que los critican van a ser cancelados ah linda gente o sea todavía no se sentaron a gobernar y ya hablan de cancelaciones bueno saben que a mí la verdad yo no tengo pauta de ningún político viví siempre de mi trabajo y me importa tres pepinos que ustedes digan que van a cancelar o no cancelar algunos cuando me quieren subestimar me dicen ah vos ese diarito bueno sí pero mi voz está en algún momento lo van a escuchar como suele pasar y en algún momento van a decir ah mirá lo que dijo este tipo en esa época bueno yo a diferencia de ustedes puedo resistir los archivos no tengo un discurso que va cambiando tengo un discurso que en todo caso cambia si cambia la sociedad porque hace mucho uno sentía que los argentinos eran un país que apostaban a los afectos que era un país que apostaba a creer duele que pasen los años y uno vea que la sociedad argentina se va degradando se va degradando porque no es nada más que se volvieron más ignorantes se fueron perdiendo un montón de de lo que algunos llaman códigos o sea antes alguien eh valoraba lo que es la amistad se jugaba por su amigo ahora es sálvese quien pueda si me beneficio yo el resto que se joda y si son familiares tampoco me importa o sea todo todo esto es los mensajes de estos pseudo libertarios o sea cuando Milley él se caga en los jubilados se cagan en los padres se cagan en todo bueno está hablando de la experiencia de él es obvio que un tipo que el padre lo mataba a palo y le decía que era un inútil y no iba a servir para nada no le importa saber cómo están los padres pero no es la realidad de todos no es lo que está bien que esas otras las cosas que no dicen los medios el mensaje de Milley no está bien y si te gusta ese mensaje yo me preguntaría cuántos de los que le gusta tanto Milley pueden clonar su mascota pagarse un evidente y hacer terapia con una espiritista que te dice que el perro que se te murió y ahora vos lo clonaste te transmite mensajes desde el más allá déjense romper las pelotas la verdad como país visto desde afuera somos un chiste y después nos hablan de ejemplos de países como Ecuador Panamá Chile todo mentira o sea por favor dejen de ser tan ingenuos infórmense en Chile las cosas no están bien o sea ellos te dicen nada porque Chile ojalá tuviéramos la inflación de Chile y la pobreza de Chile la división social que existe en Chile de eso no te hablan se hacen los boludos y mejor no toquemos ese tema Panamá porque están bien que otra de las cosas de los medios de prensa se hacen los boludos y no te dicen ya nos olvidamos de los Panamá Papers de todo lo que ocurrió en Panamá no ahora Panamá es un país que en realidad vive y su economía depende del lavado de dinero lavado de dinero de evasores lavado de narcotráfico de todo lo que no se puede lavar en otros lugares del mundo que antes eran las famosas como uno de las películas las cuentas en las Bahamas pero ¿qué es lo que queremos para la Argentina? ¿ser un paraíso fiscal? ¿ser un país controlado por la economía de narco? porque acá se hacen los boludos y nos dicen no, el narcotraficante es el que le vende al pibito que después va y te roba no, no, ese no es el narcotraficante el narcotraficante que lava dinero es el que te construye las torres de las que se hacen los pelotudos y nadie investiga quién es el inversor y que las tenés por todos lados porque a ver en una economía quebrada como está la Argentina ¿qué persona con dos dedos de frente va a arriesgar a invertir? de su bolsillo nadie entonces déjense de joder y no quiero meterme en el tema porque no voy a terminar y esto es un resumen pero ya voy a hacer una una editorial que tenga que ver con cómo nos mintieron con la supuesta lucha contra el narcotráfico y sin embargo el narcotráfico en la Argentina está más vivo que nunca invirtiendo ganando enfermando es mucho más complejo el tema y de eso ninguno de los tres candidatos habla en realidad ninguno de los candidatos no solo los tres ni de los de la izquierda hablan por algo será así que bueno nos estamos viendo la semana próxima muchas gracias Gracias por ver el video.